Música Mira, yo creo que de manera general el pueblo cubano está descontento está descontento con una situación que a todas luces es crítica una situación crítica económicamente socialmente de todo lo que todos no lo expresan no lo expresan por temor por temor a la represalia del aparato gubernamental porque a ver, quizás el mundo tiene la imagen de un país que participa masivamente en las marchas que participan los actos políticos pero nosotros los cubanos de a pie, los cubanos del interior de la isla sabemos que esto es una falsa sabemos que estas personas están manipuladas estas personas van a esos lugares por no perjudicarse su centro de trabajo por no perder los ciertos privilegios que puedan tener en sus centros de trabajo o en su localidad y hacen esto y de esta manera proyectan una imagen que es la que quiere proyectar el gobierno pero debemos decirle al mundo que el mundo sepa que no es así no todo el pueblo cubano la gran mayoría me atrevo a asegurarlo el pueblo cubano está descontento y no cree en estas manifestaciones políticas que se hacen bueno, esta actitud de manifestarse en contra esta actitud de manifestarse inconformidad puede traer consecuencias que de hecho las trae las trae se los puedo decir en carne propia he sido víctima de la represión de la censura soy un artista de arte contestatario hago hip hop mis canciones reflejan la problemática social crítica a la crítica social y he sido juzgado por esto he sido sancionado en más de una ocasión se me ha atidado de disidente de opositor de contra revolucionario mi creer mi opinión es que no se puede ser contra revolucionario donde no existe una revolución y todos sabemos que esto no es revolución bueno, sí, mi gente soy RBC llegando al mundo entero a través de internet haciendo lo que sé o que de otra cosa no puedo hablando sin miedo que se vayan los que quieran porque aquí yo me quedo aquí en cubano sin miedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!